Música Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, del blog El Santo Nombre, del canal de YouTube y a cualquier persona que llegue a ver este vídeo, esta entrevista. Aquí estamos con Pepe, Pepe Girado. Vamos a hacerle una entrevista. ¿Cómo se dice Pepe? Girado. Es difícil, sí. G-U-I-R-A-D-O, Girado. Girado, ahí está. Y Graciela de Río Cuarto, de Argentina, y Gloria de la Florida. Vamos a hacerle una entrevista a Pepe que tiene novedades, que tiene una larga trayectoria en el camino espiritual, en la búsqueda de Dios. Bueno, buen día Pepe. Buen día Mario, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a este espacio. Mucho gusto Gloria, Graciela. Honrado de estar acá. Una alegría. Ya estuviste con nosotros, y esperamos que estés con más frecuencia aún. Estuviste dándonos una charlita para un retiro virtual, que se llamó Nacer de Nuevo. Sí. Allá en... que Gloria también tú participabas ahí con algunos videítos. Eso fue creo que en diciembre de 2022. Exacto. Exactamente. Y después nos diste una clase en el curso de mística sobre San Serafín de Saró. Me parece que de algo más y no me acuerdo, porque hemos tenido muchas. No sé si... Tengo la impresión que alguna cosa más hubo, pero no me acuerdo ahora. Sí. Así que bueno, ya eres conocido de la casa y esperamos contarte como miembro de la casa pronto. Qué lindo. Muchas gracias. Un regalo. Ojalá sea así. Graciela, te doy la palabra, así empezamos con las preguntas. Hola Pepe. Bueno, estoy muy contenta de que estés en esta entrevista, porque la verdad que es un gusto escucharte. Ya te he escuchado en otros videos. Y quería hacerte una pregunta para comenzar. ¿Cómo fue que descubriste tu vocación religiosa? ¿Y cuáles fueron las experiencias que te llevaron a abrazar la vida franciscana? ¿Por qué franciscano? Qué bueno. Bueno, tengo 53 años ahora. Cuando tengo las primeras, como una experiencia fundante, podemos decir así, de Dios en mi vida, ha tenido que ver allá por los 16 años más o menos. Creo que ya de manera muy germinal en mi adolescencia era un intenso buscador, buscador de sentido, buscador de... La libertad, por ejemplo, era como una pasión en mi vida. Todo aquello que tenía que ver con la libertad. Me acuerdo en esas épocas las lecturas de Juan Salvador Gaviota, de todo lo que tenía que ver con esa búsqueda de libertad. Y hay muchos detalles. Hay bastante lindos y pintorescos de lo que iba viviendo. Pero en esa búsqueda yo me fui como encontrando pequeñas puertitas a esa búsqueda que se me abrían. Una búsqueda muy fuerte, que iba muy asociado, por ejemplo, a dedicarme a escribir mucho, en los veranos, que no iba a la escuela, me acuerdo, hace veranos enteros en la escritura, despertándose en mí un anhelo, un anhelo muy grande. Muy grande, muy asociado a una experiencia que estaba teniendo. Bueno, la experiencia de mi adolescencia muy fundante fue la amistad y el noviejo, que marcaron como mucho mi época adolescente. Y los vínculos, los vínculos de amigos, los encuentros, y el amor personal con una mujer ha sido como muy central. Yo creo que Dios me toma o me visita en este formato, en mi búsqueda de un sentido, en mi búsqueda de anhelos de libertad, mirándolo hoy, digo, bueno, bastante poco común, cosa rara para un pibe normal, absolutamente normal, pero con 14, 15, 16 años estar en esas búsquedas. Después he comprendido sentidos profundos de por qué, cómo se dispara esa búsqueda en mi vida, pero al final también es un misterio, digo, ¿por qué me atravesaba tanto esta insaciabilidad de búsqueda de sentido? En una vida, gracias a Dios, muy feliz, una vida desde mi familia, desde mis padres, desde mis hermanos, desde lo que viví, mi infancia, como completa, feliz, bueno, con todos los vaivenes de cualquier vida humana, pero un despertar de, creo que mi vida está atravesada por ser un buscador incansable, incansable, y encontrar en mi vida siempre ha sido seguir buscando, y les puedo asegurar que eso, si seguimos compartiendo, podrán comprender mejor hasta en los detalles que he vivido en eventos de mi vida y en mi vida actual, porque encontrar es seguir buscando. Creo que San Agustín decía, ¿no? Que, ¿cómo sabes que encontraste a Dios? Porque nunca dejas de buscar. Y al mismo tiempo, es un buscar habiendo sido encontrado, pero en una dinámica que es abierta, donde no se termina nunca, ¿no? Y de eso puedo dar testimonio en mi vida. En esa búsqueda, dos detalles, ahí, para no hacerme muy largo y habilitar otras preguntas, si ustedes quieren. Primero estuvo asociado a inquietudes mías de buscar comunidad y buscar la cercanía con los más pobres. Y, bueno, como fui a un colegio franciscano, conocí a Francisco desde mi infancia. Entonces, lo conocía muy bien, porque lo mamé. Padres a mis hermanos y a mí nos mandaron a ese colegio, increíblemente, porque eso marcó mi vida, por el tipo de educación y por haber mamado a San Francisco mucho, desde la infancia. Pero no fui, digamos, un catoliquísimo absolutamente desde la infancia, sino, todo lo contrario, diría yo, como que bastante lejano a la práctica religiosa. Pero sí, en mis 14 años, que hay como un giro en mi búsqueda de sentido, allí se despierta algo, yo ya estoy en el colegio, primario y secundario, y me llegaron muchas cosas que iba viviendo, propuestas del colegio, convivencias, retiros, pero sobre todo fueron los vínculos. Y a mí me surgió el deseo como de crear una comunidad, y ahí surgió proponer lo que se llamaba la Jufra, jóvenes franciscanos, proponerlo en la parroquia, y me largué, se lo propuse a otro compañero, lo propusimos en la parroquia, los frailes bastante abiertos, y en tres meses éramos 50 jóvenes. Entonces, como que fue una búsqueda de eso, de crear comunidad, a ver, compartir la vida, a ver, ¿cuáles son tus búsquedas? A ver, ¿quién es Dios en tu vida? A ver, ¿qué querés vos? ¿Con qué querés marcar, dejar una huella en este mundo? Cosas así, un poco, ¿no? También desde deseos, de ideales, ¿no? El ideal de la justicia, el ideal de la paz, el ideal de una vida cercana a los más pobres, a mí me llegaba mucho eso, leía en esa época Leonardo Boff, me acuerdo, y que me provocaba mucho. Bueno, pero eso no fue lo fundante, aunque lo que les estoy contando parezca como muy fuerte, lo era, pero lo fundante no fue eso, lo fundante fue que entre medio de esa búsqueda, haber creado ese grupo, los vínculos, la cantidad de amigos, esta pasión por la comunidad, trabajar con la gente, teníamos una vida a la que visitábamos, habíamos hecho una huerta comunitaria para que todo lo que hacíamos lo compartíamos con la gente, mientras tanto yo estaba en el secundario y tenía mi vida normal, iba a bailar por fin de semana y estaba de novia. Y entre medio hubo una irrupción, creo que, esto fue una irrupción de Dios fundante, y desde ahí puedo entender mi vida entera. Yo creo que fui visitado por Dios y hacer la experiencia de ser mirado y ser encontrado. Yo creí que era el que lo buscaba, pero en realidad un día me descubrí encontrado. Eso fue a través de un retiro que hice en Chile con los jesuitas, pero no de corte jesuítico, sino más bien del estilo de la renovación carismática, pero bastante tranqui, con mucho silencio. Y un fraile me invitó a ese retiro y yo tenía otro compromiso durante la época de ese retiro, pero yo sentí mi corazón, otro compromiso que yo había armado con los jóvenes. Yo sentí que esto era algo nuevo para mi vida, acepté el reto, dejé lo que estaba haciendo y me largué a ese retiro, y ese retiro fue el paso de Dios como fuego. Si ustedes me dicen cómo fue la experiencia de Dios en tu vida, como fuego, presencia y fuego. Yo sentía que fue como experimentar la paternidad de Dios quemándome por adentro. Fue un antes y un después, un antes y un después. Escuché el anuncio de Jesucristo más vivo, más vibrante que recibí en mi vida. Después, por supuesto, he escuchado a mucha gente que con su vida y con su palabra tiene un anuncio vibrante. Pero ahí fue Nelly Astelli, por ahí la han escuchado hablar, no lo sé, una laica chilena, que estaba en ese retiro, que es la que animaba ese retiro, y cómo escuché anunciar de Jesucristo fue que yo sentía que sus palabras iban penetrándome, penetrándome, y eso es lo que me llevó a buscarme un lugar para retirarme, durante el mismo retiro busqué una capilla en Padre Hurtado, que es la casa que el mismo santo Hurtado construyó, justamente como noviciado, la capilla que él construyó, ese fue mi lugar fundante. Allí me fui después de escuchar este anuncio y fueron horas que pasé yo creo que como rendido a esa visita de fuego. A partir de ahí, que vuelvo a San Juan, mi pueblo, en Argentina, y me quinto año del secundario, y lo que yo sentía era un anhelo de más, un anhelo de más, entonces un hambre de la Eucaristía, un hambre de oración, de la palabra, y ese hambre, quiero decirles, desde mis 17 años que me sucedió eso, hasta ahora, no ha dejado de ser parte constitutiva de mi vida. La sed de Dios. Un hambre, me visitaste y me dejaste saciado, pero me dejaste con sed, con hambre, con nostalgia de tu rostro. Entonces, creo que esa experiencia explica mi vida. A partir de ahí, empiezo a plantearme recién ahí, la pregunta, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué? Porque yo no me veía fuera del matrimonio, tampoco me veía en una vida matrimonial estándar. No, no, no me interesaba la vida matrimonial estándar, donde de lo que se trata es de trabajar, producir y no sé qué formato, sino en las experiencias que también fueron muy fundantes de noviazgo con la compañera era, a ver, ¿cómo puede ser una vida significativa de comunidad donde el centro no esté en lo que nosotros, en el consumo y en nuestro bienestar, sino en crear una vida comunitaria? La dimensión del servicio siempre fue muy fuerte. El nosotros, pero también con otros. Bueno, todas esas dimensiones estaban. Con esta experiencia de Dios, me abrí a otra dimensión y en esta búsqueda de libertad que siempre me acompañó, la pregunta fue, ¿dónde? que bueno, casi sin el discernimiento fue escuchar, iba compartiendo mi proceso con un fraile, que me acompañaba y con alguna otra persona, una laica también, que estaba en estos retiros, que me acompañó mucho en ese momento, y casi por decantación, en ese último año, yo iba sintiendo que podía hacer esto de la vida franciscana, que yo institucionalmente no sabía bien cómo funcionaba, aunque había visto frailes toda mi vida, pero los había visto en el colegio, en la parroquia, y no es que a mí me atraía como modelo, nunca me atrajo en mi vida de fraile de 35 años, el modelo parroquia o colegio, pero sí las personas que yo conocí, y los frailes que conocí, y muy significativos, muy enamorados de su vocación, también me transmitieron una experiencia de Dios muy viva, muy real, y ahí comienzo a interiorizarme, bueno, ¿cómo es esto? Y casi sin querer, escuchando, y de lo que venía de mi oración y de mi silencio, que ya era algo constitutivo, empezó a ser algo constitutivo en mi vida, fue creciendo, y no me suelto más. Yo creo que algún santo dice, no sé si es San Isaac o Teófano, cuando el espíritu comienza a orar, ya no te suelta, y entonces la oración se hace incesante, yo no sé si mi vida es una oración incesante o no, no lo sé, solo sé que esto me tomó, y no me dejó nunca, no me dejó nunca, en todas las fases del proceso de mi vida, y me largué a un camino, que fue la vida franciscana, que bueno, empecé a vivir, ahí a los 18 años, yo digo, sin saber, pero habiendo visto algo, vi que ahí había un camino y me largué, lo demás, no sabía a dónde me metía, cómo era la institución, yo digo, alguien con 18 años, creo que con vínculos sanos, con una familia sana, uno dice, hoy en día, ¿a dónde te metés? Gracias a Dios, estuve en una institución muy sana, creo que no hubiera aguantado tres días, en lugares donde yo hubiera olfateado vínculos no sanos, por ejemplo, entonces he tenido una experiencia desde el comienzo de frailes, que encontré y comunidad de una gran sanidad, que me permitieron, no sé, ir haciendo ese camino, donde lo fundante ahí, lo fundante fue la experiencia personal de ser amado, y entregarme, y la Eucaristía, de la cual me entró un hambre, que me iba al secundario, y todas las mañanas buscaba el rato para irme a la Eucaristía antes de ir a la escuela, era un hambre, hambre de palabras, de Eucaristía y de oración silenciosa, se me despertó muy pronto la oración silenciosa, y bueno, y ahí me largué, y empezó mi camino, te agarró Dios, te agarró Dios, Pepe, sí, sí, con una certeza de fuego, una certeza de fuego que no me dejó nunca, después todo eso va creciendo, pasando por distintas etapas, cuando el fuego, yo creo que el fuego se enciende más en la noche, entonces en otras etapas de mi vida, la noche comenzó a ser como la gran compañera, donde parece que el fuego y las certezas que tuviste, se oscurecen, sin embargo, se oscurecen para una parte de la propia visión, del propio yo, de la propia inteligencia, o de la propia sensibilidad, pero se abre desde lo más profundo, entonces, este fuego no ha dejado de crecer, esta certeza de presencia no ha dejado de crecer, espérate, quiero, 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 muy buena tu descripción, espérate, a ver Graciela, ¿te ha respondido? sí, totalmente, te ha respondido, muy bien, ¿querés agregarle ahí otra pregunta, o le doy paso a Gloria? dale paso a Gloria, porque me parece que yo tenía una pregunta reinteresante, viene a cuento, pueden repreguntar, repreguntar lo que quieran, digo, claro, tengo mil, mil preguntas, tenía unas cuantas, y ahora oyéndote, es como, más cosas y más cosas, pero me llama mucho la atención, sabes que aquí, en nuestra familia, del santo nombre, hablamos de la vida, como un proceso espiritual, de la vida de cada uno, y oyéndote hablar, es como si, se me representara, además porque tienes un manejo, de tu propio proceso, que es muy hermoso, lo sabes describir, yo creo que la respuesta a Graciela, ha sido como un, un repasar ese proceso espiritual, que desde niño, con ese anhelo que sentías, con esa intensa búsqueda, que después se convirtió en fuego, ya con la palabra, el deseo de la Eucaristía, como eso se fue progresando, y yo, no tengo más, que maravillarme ante esto, y me gustaría preguntarte, ahora tú te sientas aquí, con nosotros en familia, y nos lo expresas así, pero cuando lo ibas viviendo, me imagino que no lo ibas experimentando, como algo consciente, sino un poco, como se viven las cosas de la fe, en la penumbra, o semi penumbra, y te preguntaría desde ahí, ¿dónde ves tú, el conocimiento de uno mismo, como ser humano, como parte de este proceso espiritual, tu conciencia de tu propio proceso, y qué papel tú le darías? Guau, pero qué maravillosamente, qué maravillosamente lúcido lo planteaste, Gloria, no sé, primero la clave de proceso, que compartiendo con Mario, que venimos compartiendo mucho de la vida, y me ha permitido también asomarme más, a este caminito del blog del santo nombre, que es todo un camino que, con el cual, dicho sea de paso, resueno bastante, así que esta clave de proceso, para mí, forma parte de mi ADN, no puedo entenderme, sin la clave de proceso, de hecho, el libro que escribí, y ahora que estoy, estoy, estoy trabajando en otro libro, que es sobre textos del evangelio, que han sido desgrabados de homilías, y ahora lo estoy pasando al formato escrito, la clave de proceso aparece por todos lados, me doy cuenta que la veo en todos lados, veo que los evangelios son todo un proceso, veo que la clave de los discípulos, llamados por Jesús, solo se puede entender desde el proceso, desde un primer sígueme, haciendo un proceso hasta el final, pasando por la traición, o por la negación, en el caso de Pedro, y después la confirmación, bueno, la vida es un proceso evolutivo, y eso es fascinante, y por eso es posible la clave del proceso cuando incorporas un principio tan viejo de la sabiduría humana, que los sabios de la humanidad, que los filósofos, que los místicos, que los grandes buscadores de sentido nos han relatado, y nos muestran como camino, como mistagogos que son, los padres del desierto, grandes maestros del conocimiento de sí mismos, se fueron al desierto a buscar a Dios, y el desierto les devolvió su propio corazón, como aquel dicho del padre del desierto, cuando viene el discípulo y le dice, háblame de Dios, háblame de tus pasiones, esta sabiduría, de que lo alto y lo bajo, al decir de Lewis, lo más alto no puede darse sin lo más bajo, dice este Lewis, el autor de Narnia, lo más profundo no puede darse sin lo más adentro de la humanidad, el cielo sin la tierra, Dios sin el hombre, buscar a Dios, y no buscar al hombre, y ya en sentidos bastante precisos, querer experimentar a Dios, sin la experiencia de mí mismo, es una ilusión, tarde o temprano, o Dios es una fantasía, o una nube que se evapora, o es una ideología, pero si es real, y Dios es real, claramente, lo busquemos desde el lugar donde lo busquemos, y de la tradición a lo mejor que vengamos, o con el componente religioso o cultural que cada uno tenga, siento que la búsqueda, el proceso, justamente nace, y uno comienza a concientizarlo, no cuando estás viviendo cosas, sino cuando te vas haciendo consciente en una lectura, que significa pasar la historia de tu vida por tu presente, a la luz de la palabra, a la luz del escucha, del espíritu, a la luz de Dios, de golpe ves lo que no veías, de golpe entendés lo que no entendías, de golpe tiene sentido lo que no tenía sentido, y de golpe se sana lo que, lo que en su momento estuvo herido, o lo que eran partes, se hacen una unidad, ¿no? Pentecostés, de hecho es una maravilla, porque es como, Pentecostés es la experiencia, donde los cabos sueltos se atan, ¿viste? ¿Viste? Y por eso es tan importante comprenderse a sí mismo en esta clave de proceso, tiene muchas ventajas, no sé, mi experiencia es que todo se hace en el camino, y que todo se te va revelando en el camino, la idea del camino es una idea, es una inspiración muy fuerte evangélica, y en los comienzos de los primeros escritos de los cristianos, ¿no? Los dos caminos, que aparecen los primeros, la reflexión de la patrística, el camino, claramente Jesús, el camino, el camino, en la teología del Evangelio de Lucas, por ejemplo, bueno, la vida como camino, el camino de un pueblo, que recorre un camino de la esclavitud, hacia la tierra prometida de la libertad, es todo un camino, la vida como camino, eso permite, no estar abogados, en el horizonte de lo inmediato, es verse en perspectiva, es tener horizontes, y en ese horizonte, cuando irrumpe Dios, irrumpe la promesa, entonces, en el camino te conoces a vos mismo, esto es una experiencia de todos los sabios, de la humanidad, y las tradiciones espirituales, conocete a ti mismo, es el principio de la sabiduría, y también hay una larguísima tradición en la mística, donde no puede separarse ya, desde San Agustín, y después toda la tradición mística, fíjate de, no sé, uno va al císter, y después, volvemos a la patrística, o a los padres de la iglesia, después nos vamos al císter, después nos vamos a la experiencia, por ejemplo, franciscana, y de la mística franciscana, que, en su momento, me metí mucho de corazón, porque sentía que era una fuente de identidad, para mi propia búsqueda, y para otros, y las claves siempre suenan de la misma manera, no hay experiencia de Dios, no hay experiencia de Dios sin experiencia de sí mismo, ¿quién eres tú? dice San Francisco, se dice que la oración, que es un misterio, porque la oración de Francisco, es un, que podemos saber de la interioridad de Francisco, ¿no? como la de todos santos, más allá de lo que escriban, o describan de su experiencia, de Francisco, sabemos muy poco, porque no escribió mucho, pero se dice, del relato de sus íntimos, que su oración, se había simplificado, en, ¿quién eres tú señor? y ¿quién soy yo? son preguntas, vectores, del alma profunda, del deseo, que van a acompañar, siempre la búsqueda auténtica, y yo diría, que el hombre no separe lo que dio su unión, es decir, que la búsqueda de la unión con Dios, que es nuestro deseo frontal, más importante, el deseo fuente, de la búsqueda, al mismo tiempo, de la propia identidad, nunca se pueden separar, y entonces el conocimiento de sí mismo, es absolutamente parte de este camino, a distintos niveles, la íntima, necesidad, de saber quién soy, que es un anhelo universal, de ser humano, ¿quién soy? ¿Soy mis ideas? ¿Soy lo que pienso? ¿Soy lo que siento? ¿Soy lo que hago? ¿Soy lo que produzco? ¿Quién soy? y ese quién soy se va respondiendo y al mismo tiempo se va dejando encontrar respuestas y lo que hoy es respuesta después se hace pregunta y lo que hoy significó una claridad mañana es una oscuridad, ¿por qué? porque la identidad que descubro hoy me sirve para hoy, pero como soy un proceso y estoy en camino, ya está, me sirvió para hoy, mañana me está pidiendo otra cosa el proceso, ¿no? Entonces, bueno, eso, fascinante me parece lo que preguntás porque el camino del conocimiento de sí mismo. Gracias, de todo corazón, gracias. Es fascinante. Le voy a dar paso a Mario porque creo que... Espérate, vamos a ver, vamos a ver, Graciela, ¿te vino algo a raíz de lo que dijo Pepe? Dime si... Bueno, algo sí, esto de hacer consciente el momento del aquí y el ahora a través de la oración, de oración de silencio, la oración que generalmente cada uno tiene para conectar con su interior, bueno, hace que entremos en esa conexión profunda con este Dios que nos habita y a veces, bueno, me parece que a veces no logramos y estamos también en esa búsqueda, ¿no? De esa conexión profunda porque decimos, sí, Dios está, yo quien soy, estoy evitado por Dios, pero ¿cómo conecto con ese interior? Con ese yo profundo, con ese ser interior. Bueno, ahí quisiera que me dijeras algo con respecto a eso, que vos seguramente tenés muchísima experiencia y nos podés decir algo con respecto a eso. No sé, no tengo un recetario, solo tomo tu pregunta como una provocación para sacar el algo que tu pregunta está queriendo mostrarnos, ¿no? Bueno, estar conectados con la vida, estar escuchando la vida, estar escuchando los propios deseos, anhelos, necesariamente hace que nos pongamos como a recoger el susurro de la vida, ¿no? Escuchar. Un ser humano que desarrolla su capacidad de escucha, necesariamente ese escucha nos va llevando a la fuente. Depende de dónde estás, justamente, en el proceso de la vida. El artista, que su universo es la vida artística, está escuchando algo, y el artista necesita plasmar, ya sea en la obra de arte, en la pintura, ya sea en la poesía, ya sea en el teatro o en la música, necesita plasmar algo que en su alma profunda está escuchando. Ahí hay un germen de algo, ¿no? Por eso muchas veces hay toda una experiencia mística en los artistas o en los escritores. Borges es la plasmación o la expresión en términos no religiosos de una experiencia profundamente mística. Muy impresionante. Se dice que realmente hay algunos que hacen estudios, como Luce López Varal, esta mística colombiana, que Borges en un momento tuvo como una experiencia algo parecida a un éxtasis, pero desde un horizonte no religioso, sino, entre comillas, ateo, pero que profundamente vinculado con la vida y con la existencia, hace una experiencia directa del misterio, ¿no? Que después se traduce en distintas categorías, ¿no? Bueno, escuchar, cada ser humano tiene, si se encuentra con la vida, se encuentra que la vida te va llevando, la vida misma es el canal y no otra cosa. La vida como es, es el lugar donde acontece la revelación de un misterio, que podemos, cada uno lo va a traducir en sus categorías, pero la vida es manifestación permanente de ese misterio, que es presencia, que está tan unida a nuestra vida humana, que a veces hasta lo vemos tan unido, que podemos hasta confundirlo con la vida, que la vida está impregnada de esta vida y de esta presencia, ¿no? No es el panteísmo al que le tenemos miedo por ahí teológicamente, sino la vibración de esa presencia, de ese germen, de esa semina verbi, ¿no? Como decía uno, como se dice en la teología latinoamericana, las semillas del verbo presente en la vida, es imposible que vivir ya es estar viendo esas semillas, es estar viendo esas manifestaciones de lo divino. Si alguien agudiza su visión a través de los elementos que tenga en su propia conciencia, ya sea desde su fe, que diga, bueno, el tipo de fe, la fe tiene también niveles evolutivos, hay una fe que es una confesión de principios, pero hay otra fe que es una experiencia personal de encuentro, hay una fe que cuanto más va creciendo, se va personalizando, se hace más íntegra y personalizante, ¿no? Entonces depende de donde la persona esté parada en su fe, a lo mejor la fe del catecismo estás, bueno, que escuchaste que algo y te quedó, esa fe necesita personalizarse y crece, ok. Bueno, si la persona está en búsqueda y la vida siempre nos pone en búsqueda, a través de los grandes destellos de luminosidad, como también a través de los fracasos o las frustraciones, que tienen como la virtualidad de ponernos en camino, en búsqueda, si estás en búsqueda, corres mucho riesgo de encontrar, y encontrar significa que se despierte el órgano interior que todo ser humano tiene de conectarse con lo divino, en lo que estamos, vivimos y existimos, ¿no? Y si te prestás un poquito a escuchar, y si ya empezás a ejercitarte en pararte y escuchar, o lo que diría el brother David también, hablando que lo citábamos en la previa, ¿no? que habla del camino, entender la vida y el camino del ser humano, la vida contemplativa, como un stop, look, go. Parar, mirar, andar, ¿no? Las tres dimensiones. Así que creo que si parás o escuchás y mirás, y despertás desde los sentidos más externos hasta el sentido más interior, bueno, se va a empezar a desarrollar un camino, se va a crecer en ese camino, voy a sentir a lo mejor deseos o de interioridad o de una palabra, o a través de una imagen que puede ser religiosa o no, que me evoque el misterio, o voy a sentir necesidad de, hambre de, no sé, no tengo más receta para dar. No, 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 está perfecto. Gracias. Está muy bien, Pepe. Esto va para largo, porque recién empezamos. Recién empezamos. Yo te doy prioridad, Gloria. Te doy prioridad, Gloria, porque sé que estás en el trabajo y no sé en qué momento vas a tener que irte, por eso sigue tú. Gracias, te agradezco. Pero sí, vamos para largo. Durante la previa, que es un minutico antes que empezáramos a grabar, yo le decía a Pepe que yo quería despejar una duda, porque la primera vez que oí hablar de él no fue en el santo nombre ni por Mario, sino a través de una psicóloga que yo sigo por YouTube, una mujer que me ha ayudado mucho, se llama Virginia Gawel. Y por cierto que Graciela también la conoce, es argentina, y ella siempre contaba que tenía un amigo que vivía en un lugar remoto, que no tenía, decía siempre ella, que no tenía comunicación. Y yo siempre, y ella lo quería mucho, ese amigo con el cual tenía buenas conversaciones, etcétera. Y yo siempre tenía esta idea de, wow, no sé por qué, eso siempre me llamaba la atención. Y cuando escuché a Pepe la primera vez en el santo nombre dándonos el retiro el año pasado, yo dije, yo creo que este es el mismo. Pero hasta hoy no pude corroborar mi sospecha, mi intuición de que era la misma persona. Lo cual me parece una maravillosa coincidencia. Y dicho todo esto para preguntarle a Pepe, en este proceso espiritual, barra inclinada, camino espiritual que somos todos, ¿qué lugar tú le das a la amistad? A la amistad espiritual, a la amistad humana. Y dinos algo sobre eso. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo preguntarle una cosa así. Bueno, primero evocar justamente a una amiga como Virginia, Virginia Gawel, que sin... Dime bien el apellido Pepe para quienes no la conocen. Gawel, G-A-W-E-L Gawel. Centro, fundadora del Centro Transpersonal Transpersonal de Psicología en Argentina. Bueno, es un... Se las recomiendo absolutamente a Virginia porque tiene un don y una claridad para describir justamente los procesos, los niveles de las capas del ser humano, ¿no? Porque la psicología transpersonal justamente es esto, es... No solo es la descripción del objeto de la psicología, que es la psiquis humana y sus componentes, sino que entiende al ser humano desde su ser espíritu, ¿no? Y que eso no viene de la tradición tanto de Occidente como del Oriente y entonces es entre sacar la sabiduría que hay... No, no me quiero ir por las ramas, pero entre sacar la sabiduría que hay en las tradiciones espirituales y de sabiduría antropológicas, la psicología transpersonal busca eso, ¿no? Se nutre de eso y une Oriente con Occidente, ¿no? Ese matrimonio entre Oriente y Occidente del que hablaba también Bede Griffith, este beneditino fantástico. Unir Oriente y Occidente es mucho más que una cuestión... Es una cuestión simbólica muy fuerte. Unir tradiciones, unir los dos pulmones, diría con Pablo II de alguna vez, unir la escucha contemplativa con la acción, por decirlo de manera muy simplificada, ¿no? Bueno, Virginia Gawel, una amiga y un regalo mutuo en nuestro camino, encontrarnos, crecer juntos. Bueno, si dijéramos, si pudiéramos como tirar expresiones sobre qué es el hombre, qué es el hombre, el hombre es un ser hecho para la amistad, porque nace de una amistad, nace del Dios amigo, Dios es aquel que es amigo del hombre, además de padre, además de en Cristo Jesús, hermano, es amigo, es amistoso, por eso el paraíso en el simbolismo originario es el lugar de la amistad de Dios con el hombre, del hombre consigo mismo, del hombre con la naturaleza, del hombre con nosotros, pero sin irnos en abstracciones o en principios de la amistad, creo que forma parte del desarrollo del amor, que es esencial en la vida de un ser humano, no puede darse si el amor no toma la forma de amistad o le falta al amor una connotación muy importante, porque hay un amor de servicio, hay un amor de entrega, hay un amor filial, hay un amor de padre, hay un amor de hermano, hay un amor de amistad, la amiquicia, ¿no? En el Evangelio de, bueno, en el Evangelio de Juan es donde aparece mucho aquello de yo los llamo amigos a ustedes y no los llamo siervos, y si no me equivoco, cuando Jesús en el diálogo con Pedro, lo digo porque justo estaba trabajando ese texto en el libro que estoy escribiendo, se llama Palabras del Interior Bodega, ese sería el título del libro que está inspirado en una poesía de San Juan de la Cruz, allí el Pedro ¿me quieres? Pedro ¿me amas? Los verbos son alapao que es el amor de entrega y el amor de amistad que se van como entrelazando parece en el juego de palabras que hace el texto griego, ¿no? Bueno, un biblista, habría que preguntarle mejor a un biblista que sabe más, pero es el amor de amistad y el amor de entrega se van como se van uniendo, entrelazando y se hace un todo, el amor de entrega no puede ser sin el amor de amistad y creo que la amistad los amigos, la amistad es habilitar espacios en nuestra alma que están hechos y que solo se habilitan con la amistad con la amistad. Si no llevó el amigo o la amiga a tu vida, todavía hay una parte de tu ser que no está estrenada y hay una parte de tu alma que no está habitada y por lo tanto hay algo del misterio de la presencia de Dios que todavía no saboreaste porque lo que no se experimenta en el plano humano no puede habilitarse en el plano divino porque están unidos entonces si yo no tengo la experiencia de la amistad es muy difícil diría casi imposible que pueda ser la experiencia del Dios amigo y desde ahí es un correlato para hablar de otras dimensiones del amor para mí la amistad está muy cerca muy cerquita no es lo mismo pero muy cerquita del enamoramiento de la capacidad Lonergan este filósofo teólogo antropólogo que dice describe al ser humano como alguien la esencia del ser humano es desarrollar su capacidad innata de enamorarse de Dios hasta el infinito Lonergan que es decir como cualidad antropológica repetilo ¿cómo es? el ser humano palabras más palabras menos no es totalmente textual lo de Lonergan pero es así el ser humano se define por la capacidad de enamorarse la palabra textual de Lonergan es de manera incondicional de Dios de enamorarse de manera incondicional de Dios como una categoría antropológica es decir el ser humano no es ser humano sino se enamora ¿no? y este enamorarse que tiene bueno siempre se dice lo comparto totalmente ¿no? desde la psicología que solo los paranoicos y los narcisistas no se enamoran no tienen desarrollada la capacidad de enamorarse y sin clasificar a las personas ¿no? ni mucho menos sino porque todos podemos tener rasgos de todo la amistad y el enamoramiento son la escuela para que el ser humano crezca en su dimensión su dimensión esencial como un ser para el amor y por lo tanto en su dimensión creyente porque estar tan unidos somos tan uno que la experiencia de amistad en mi experiencia de vida la amistad me dejó abierta al misterio y a la búsqueda de Dios y el enamoramiento ha despertado en mí y algo que ha ido de manera inseparable hasta mi actualidad inseparable de la experiencia de Dios totalmente inseparable de la experiencia de Dios sé que hay muchos caminos por supuesto y todos son buenos y respetables tanto como personas diría Santa Teresa ¿no? Dios lleva a cada una dice en el monasterio hablándole a las monjas cada una las lleva por caminos únicos aunque todas parezcan contemplativas sin embargo como Dios lleva cada una es única pero me atrevería a trazar líneas universales una línea universal es que la experiencia de Dios crece en profundidad en integridad en autenticidad en totalidad en belleza en hermosura y en ser fuente de satisfacción cuando va unida a este siguiendo a Lómerga a este al ser humano entre alguien capaz de enamorarse y de manera incondicional de Dios ¿no? que por supuesto nadie puede enamorarse de Dios si no aprende a enamorarse de un otro ¿no? y que por supuesto que también hay categorías y niveles nosotros la amistad hoy también bastante maltratada y manuseada a nivel de la la jerga de la comunicación pública y de de lo virtual o de de la comunicación en la que estamos ¿no? amigos de Facebook amigos de bueno te quiero ver quiénes son esos amigos o sea apenas conocidos de lo que sabes una fachada hay niveles de amistad yo no puedo decir es mi amigo lo vi una vez y conozco conozco su currículum y conozco lo que hace su rol la amistad supone haber entrado en capas de interioridad y de intimidad en el vínculo con una persona supone haber asistido a el don porque la amistad es un don la construís sí y es un don que significa que el otro te va revelando te va revelando y te va regalando su misterio va abriendo su misterio a mí por ejemplo Jesús con sus discípulos fíjense que es una revelación progresiva de su intimidad que no la revela al comienzo por ejemplo el tabor al tabor nos lleva a tres algunos algunos pocos para que vean algo que no se ve en otro lugar que no habían visto en todas las etapas anteriores de trato con él entonces el tabor siempre digo que es la revelación de la intimidad de Jesús que se les abre de golpe a sus amigos cuando quiso creo que así es la amistad también se te revela de golpe de golpe el alma se abre no se fuerza no se violenta es gracia y conoces a alguien por dentro y te das a conocer a vos por dentro y recibes a otro porque es una reciprocidad la amistad es una reciprocidad alguien da y el otro recibe y alguien recibe y el otro da de manera recíproca exactamente igual creo que para para el enamoramiento que como la amistad tiene capas y niveles de crecimiento que bien que bien las preguntas y las respuestas son muy bien es que lo estoy disfrutando lo estoy disfrutando es una maravilla que que Graciela y Gloria tengan no sé estén regalando buenas preguntas porque no se permiten sacar a luz no hay nada mejor para el que responde no hay nada mejor para el que responde que que preguntas hechas de corazón sí totalmente ni nada tan cómodo para compartir que que las preguntas claro sabes que la preguntas habilitante perdón sí preguntas habilitantes sí, sí sí sabes que la la amistad a mí se me revela últimamente los últimos años poquitos años como como la herramienta para conocer mi propio corazón fíjate ah que bueno sí a través del otro me me conozco más te ves mejor a vos mismo es una sorpresa sí estos últimos te diría tres cuatro años me ha pasado esto eh Pepe precioso eh estuviste doce años en la ermita en Tafí sí doce años digo bien sí 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 doce años en Tafí en Tucumán eh sí en un lugar solitario donde hiciste una profunda experiencia de desierto donde te fuiste a la soledad en vos mismo y donde también tuviste experiencia de comunidad en cierta manera me enteré que iba gente permanentemente muy intensa y sé y sé que ahí que eso también te ha te ha marcado mucho ¿no? estos años y sé que ahora no estás más en la ermita entonces te doy pies y podés contanos un poco Barrio ¿eh? perdón Barrio ahí se me fue se me fue la última parte de lo que me estabas lo que estabas evocando tengo mala señal que vos ahora no estás en la ermita ¿me escuchás? no, claro entonces que nos contaras un poco esta experiencia de desierto en breve lo más breve que puedas cómo ha sido porque sé que ha sido fundante también para vos atravesar esos años de desierto y dónde te dejan hoy porque sé que hay novedades en tu vida vos me las contaste en privado y bueno sería bueno contarle con muchísimo gracias también Mario por por la pregunta habilitante para compartirme bueno en algo tan profundo y sagrado que bueno hasta donde puedo puedo compartirme con tanta gente que va a encontrarse con esto yo creo que hay una línea de continuidad en mi vida que que se puede entender desde aquellos comienzos que ya les compartí una experiencia fundante de amor de fuego de ser encontrado que me fue acompañando y fue creciendo en mi vida a la mitad de mi vida sobre los yo me ordené sacerdote a los 30 años he vivido el sacerdocio y la vida franciscana con un con una enorme pasión marcado por esta experiencia de Dios digo he vivido porque en este momento estoy en otra etapa aunque lo esencial de lo vivido va conmigo eso puedo decir lo esencial del sacerdocio que he vivido con pasión y que en el sentido profundo creo que no dejo de serlo nunca aunque este proceso me está mostrando un camino que implica dar un salto que implica dejar atrás la vida que llevé en la forma que llevé pero una continuidad en el fondo que es esta misma historia de amor de presencia de Dios en mi vida de ser encontrado y hay tres eventos el de los inicios que les compartí el de lo que yo sentí que fue como una llamada al desierto a mis 30 años cuando me ordeno y eso es toda una experiencia particular que ahí tuve donde me sentí haciendo un retiro encontrándome con una persona en ese retiro que yo estaba yo vengo hace muchos años tomando desiertos todos los años y espero seguir haciéndolo y en esos desiertos que me tomaba a pesar de la actividad que tenía bastante intensa dedicada sobre todo a la formación de jóvenes mi tarea fue de maestro de novicios durante muchos años en el cono sur de América y allí yo sentía una atracción al desierto a pesar de mi estructura psicológica sumamente sociable y comunicativa pero una atracción hacia el desierto y creo que ahí hubo una experiencia puntual sería muy largo contárselas pero la puedo compartir en otro momento me quedé dos días sin dormir después que vi como que le vi el alma a una persona muy de Dios que es otro tema para compartir las personas de Dios que pasaron con nuestra vida que nos dejaron huella esta persona es como que vi su corazón vi su intimidad fue un tabor para mí y yo sentí que solo desde el desierto mi vida puede transformarse en lo que vi en el alma de esa persona una mujer consagrada que vi un grado de amor un grado de luz y un grado de humildad no entendida en sentido moralista o moralina la humildad no yo pobrecita sino la humildad como verdad pelada desnuda cuando vi eso dije yo estoy años luz de eso ahora también estoy años luz pero en este momento significó como una invasión el alma de esa persona como si el espíritu de esa persona me tomara y creo que sacramental un paso de Dios para mi vida que me dejó en un abismo y después de esa crisis durante estuve dos noches sin dormir porque digo no puedo vivirlo así mi vida es un desastre a pesar de que tenía cuatro horas de oración por día tenía una intensa actividad pero no dejó nunca la oración y el silencio tenía que dar un salto en mi vida yo no podía seguir viviendo así y no por algo que tuviera que cambiar externamente algo puntual sino porque mi ser mi ser no tenía eso que yo vi en alguien eso que los discípulos veían en Jesús enséñanos a orar ¿qué tiene Jesús? bueno eso vi y creo que fue la llamada al desierto esa llamada al desierto después se concretó en la experiencia de la ermita largo de contar las cosas pero significó alrededor de mis 40 años dar ese giro donde yo ya había vivido toda una experiencia de pertenencia a la vida franciscana de servicio a los demás a través del acompañamiento ya que siempre fue como un don también que me acompañó desde el acompañamiento espiritual y psicológico que siempre estuvieron unidos en mi vida que me formé también para eso una etapa que cerraba en mi vida y se abría otra ¿cuál? la llamada al desierto la llamada al desierto con dos características la franciscana que no significa un aislamiento o una vida ermitaña en solitariedad sino como la entendió y lo vivió Francisco con Asís con fuertes temporadas de silencio de oración y para eso creó la regla de hereditorios y lo que yo sentí durante muchos años es plasmar esa regla de hereditorios que es buscar silencios largos tiempos largos para estar enteramente orientados a Dios ¿no? entre medio también pero eso da para otro capítulo contar lo que significó también la presencia de Francisco Yalix en mi vida cuando dije orientación a Dios es lo que él plasma significó también un evento muy importante en mi vida doy el salto a la ermita que institucionalmente significó algo nuevo para la orden y para la iglesia y una vez más como siempre mi gratitud para mis hermanos frailes que son un lujo la verdad con los que he vivido y que ya hace muy poquito he dejado ya esa vida con ellos pero un regalo inmenso en muchísimos aspectos en la humanidad en el acompañamiento en las búsquedas juntos y e institucionalmente en la posibilidad de haber hecho un camino como el que hice en la ermita yo creí que me iba que mi vida iba a morir ahí de verdad porque con esa llamada viste a vos te parece que bueno te llaman una vez te vuelven a llamar viste y hemos escuchado mucho de Teresa de Calcuta que se popularizó mucho aquello del diario de ella vence mi luz ella describe en su diario que el paso a la vida de las hermanas entre los pobres fue una llamada dentro de la llamada describe eso ella yo cuando lo leí me lo había dado mi acompañante espiritual ese texto en una experiencia de noche que yo atravesaba y me identifiqué tanto me iluminó tanto y puedo entender que hay una llamada dentro de la llamada lo que me resulta nuevo y no lo vi en ningún lugar y esto no ni mejor ni peor ni nada en mi camino que hay una llamada una llamada dentro de la llamada y dentro de la llamada una llamada y no sé cuántas llamadas más pero es es el mismo el que llama y es el mismo amor el que llama pero vos tu desarrollo y tu respuesta y tu entrega van tomando formas yo creí que mi vida iba a morir en la ermita que era un lugar bueno como describía Mario un lugar de silencio largo un lugar de naturaleza con gran belleza y al mismo tiempo un lugar de acogida de las personas para mí siempre ha estado muy importante esa dimensión en mi vida yo he tomado muchos tiempos de desierto pero al mismo tiempo el encuentro con las personas la comunidad la fraternidad y el acompañamiento de las personas que llegan a tu vida ese elemento ha estado y ahora en mi nueva vida que estoy llevando ahora sigue estando claramente el silencio largo y los encuentros largos digo yo porque el amor si no es largo largo ancho y profundo entonces silencios largos y encuentros largos no sé así me podría podría ponerle como el título al perfil de mi vida y cuando creí que iba a transitar toda mi vida así la verdad lo que les puedo decir de manera muy simple y no sé si lo puedo explicar demasiado pero si puedo compartir que lo puedo explicar que irrumpió escuchando a Dios que mi vida es eso ha sido es y quiero que sea eso mi vida escuchar a Dios y permaneciendo en esa escucha de golpe me vi frente a un cambio de golpe me vi frente al desconcierto de golpe me vi desacomodado podría ensayar una definición de Dios que es indefinible y que lo único que podríamos decir de él es amor y puro misterio es el incómodo y si hay algo incómodo en la propia vida es Dios mismo una maravillosa incómoda y creo que es incómodo porque desacomoda y yo lo he experimentado en distintas etapas de mi vida y a partir de esta experiencia que vengo viviendo en los últimos años que me llevó a este salto en el que estoy es Dios me desacomodó sin que me lo imaginara honestamente no me lo hubiera imaginado honestamente no les digo no hubiera dicho esto hace dos años atrás porque he vivido hasta el último día de mi vida franciscana formal porque no dejo de serlo pero formalmente sí y la vida sacerdotal he vivido no sé un regalo de plenitud con toda la dimensión también de oscuridad necesario de cruz si ustedes quieren en términos que siempre me acompañó gracias a Dios porque la noche mi hermana noche tengo algunos poemas escritos sobre la noche han sido y son como la sabiduría para proteger la propia vida del yo que puede acomodarse y que incluso pueda acomodar a Dios a su propia medida la noche nos protege me protege de mí mismo la incomodidad me protege de mí para dejarme al intemperie de un Dios que es como Dios y como quiere serlo y escuchando a Dios y acá le quiero robar a mi amiga Mardía Herrero la sufí que deben haber escuchado hablar de ella o no sé que tienen el canal de psicología y espiritualidad de paso la propaganda que somos muy amigos escribió un libro muy sugestivo Mardía que es de cómo Santa Teresa de Ávila me condujo al sufismo sumamente sugestivo y decir pero cómo una santa católica te va a conducir al sufismo es que desde categorías mentales ideológicas eso no entra pero desde el espíritu te das cuenta que todo está tan unido en un entramado de sabiduría y yo robándole el título del libro a Mardía podría decir de mi vida algo así de cómo vivir gozosamente fielmente fielmente lo digo no desde el culto a la fidelidad del propio yo sino la fidelidad de Dios en mi vida y una vida vulnerable pero fiel pobrecita pero muy conducida muy llevada muy visitada por Dios muy fecunda no sé creo que mi vida ha sido muy fecunda en la vida franciscana y sacerdotal y hoy está llamada a hacerlo de otra manera cómo mi vida vivida en escucha y en fidelidad en la vida franciscana y sacerdotal me condujo a un nuevo paso que no lo imaginaba y ese nuevo paso significa bueno como empezar de nuevo en muchos aspectos esperá pero Pepe ¿fui yo el que se le fue la señal o Pepe? ¿me dicen Gloria y Graciela? no 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 fue a Pepe Pepe se te fue se te fue un momento la señal podés volvete estoy yo los veo volvete 20 segundos yo los veo y estoy de cómo la escucha y la fidelidad de la vida franciscana y sacerdotal que he vivido de manera gozosa y plena me conducen ahora a un nuevo paso que no hubiera imaginado y ese nuevo paso es que la soledad propia del celibato tal como es concebido en nuestra tradición en la iglesia que viví como un don y que puedo entender y venerar que lo he vivido y que lo puedo entender muy bien como un carisma y un camino de golpe siento que en este momento de mi vida hay un giro a que este camino de escuchar a Dios y de esta orientación contemplativa y del silencio me conduce a una promesa de una vida más completa y no porque no haya sido completa mi vida anterior y ahí veo y visualizo el camino con otros en mi vida con una compañera en mi vida que no sé cómo será ni cómo se concretará lo único que veo como vi en esos tres momentos de mi vida que no vi nada claro solo vi un destello y me entregué y ahora veo ese destello y me entrego no tengo garantía ni seguridad de nada no sé cómo es solo que entendí que como en los comienzos de mi vida como cuando fui llamado al desierto y me fui a la ermita y cuando creí que mi vida iba a transcurrir iba a morir ahí de golpes déjalo todo y seguíme guau ¿cómo? pero ¿qué más? y entonces estoy asombrado de ese misterio no entiendo demasiado así que puedo entender a quienes no lo entiendan siendo el mismo en continuidad con lo que soy pero no entiendo mi vida completa si no es hoy por hoy en este camino de encuentro con Dios y de ser para los otros y de crear de ser creativos en la entrega bueno no entiendo sino una compañera sino una compañera Pepe es decir Dios se te sigue manifestando como fuego permítime que lo diga nada más que ahora ese fuego se manifiesta también de otra manera sí que de alguna manera esa otra manera de hoy en realidad en algún lugar siempre estuvo pero que de golpe hoy hoy se me revela como una mayor completud si 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 hay alguna manera de expresarlo porque es un poco difícil de expresarlo porque uno dice bueno yo por ejemplo la vida sacerdotal yo no dudaría en seguir ejerciéndola y viviéndola desde mi consagración al silencio a la escucha de las personas y si pudiera vivirla con una compañera de camino y entiendo una compañera de camino un vínculo muy profundo muy profundo que no sé cómo se plasmará qué forma tendrá pero siento que para el camino espiritual así como la amistad está es un escalón para dar saltos al amor más grande el otro compañera o compañero es un escalón un eslabón para dar un salto aún más de amor no sé cómo explicar se me ocurre una analogía yo seguí durante mucho tiempo y lo sigo en mi búsqueda y en mis lecturas Juan de la Cruz y toda la tradición del camino de los dos que se hablan de etapas de procesos y que el fin de esa unión con Dios se habla del matrimonio espiritual a mí me pareció siempre esto fascinante fascinante no puedo entender el ser humano sino es un ser matrimoniado independientemente de la forma que tomes yo creo que he vivido mi vida matrimoniada en alianza de amor misteriosamente con la presencia de Dios en mi vida de entrega y en este momento no sé siento que es pasar de una vida matrimoniada que he vivido de unión de amor muy marcada por el desierto por la soledad y por la entrega a las personas hoy en día sería una vida matrimoniada sin metáforas porque hay un no sé que ahí me espera que completa mi vida y que no puedo explicar y eso que soy un bicho raro de la soledad ¿no? porque de la búsqueda del silencio y de la soledad al mismo tiempo y tan de la mano de construir con otros y en ese sí qué bien no sé si Gloria o Graciela quieren decir algo les doy lugar solo un minutico para decirle algo a Pepe que esta conversación esta conversación es como una revelación en sí misma algo que yo veo y que él ha ido diciendo que es que hay constantes en su vida él la ha ido diciendo desde niño y es el mismo Pepe y a la vez está en un lugar diferente ahora pero es el mismo es la misma llamada es la misma y ahora porque al final somos si somos fieles a ese proceso que somos no hay guión no hay guión no se sabe lo que va a venir y uno le toca a uno procesarse con el proceso y eso de una manera se puede decir ir y fluir y ahora la gracia de Dios te va te va indicando por ahí y por ahí hacia allá sorpresa solo él lo sabe es hermoso la verdad gracias por por compartir esto gracias gracias Gloria por decirlo bastante mejor más claro y más sintético que lo que yo puedo expresarnos así que gracias por leerme bueno yo quería decirte que bueno gracias gracias porque en realidad lo que yo me llevo esto de de no resistirnos a ese misterio que es la vida que nos va abriendo puertas y no sabemos a dónde nos conducen pero hay algo interno que nos está diciendo me parece que por aquí es es como que se sintiera ese llamado es decir me atrae y quiero ir para allá no sé a dónde me lleva esa puerta pero siento que es por ahí así que bueno el no resistirnos ¿no? ir ir para ese camino así que bueno muchísimas gracias Pepe me encantó gracias a vos Graciela porque también lo dijiste tan bien dicho esa palabrita que es del Evangelio de Juan también atraeré a todos hacia mí la vida como una atracción muy real y muy misteriosa que es el fondo de nuestro ser es una atracción amorosa cuando yo vengo compartiendo este momento que ciertamente es un momento de cambio existencialmente es una vida nueva tienes es cambio es perder es dejar es duelo lo que puedo decir es yo no estaría aquí en este momento existencial de mi vida ni dando este paso ni ni siquiera no estoy midiendo que dejo que perdí es como que estoy en un punto cero estoy en un punto vacío estoy en un punto de y que al mismo tiempo me habita paz y libertad y no estaría aquí si no me hubiera complicado la vida escuchando a Dios y te complica la vida maravillosamente te complica la vida entonces bueno es un desacomodo continuo con aquel que no tiene donde reclinar la cabeza wow y me parece fascinante 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 estar entregado y agradecido de estar transitando este camino ¿sabes que yo en alguna charla perdón Pepe si adelante en alguna charla contigo que tuvimos antes de la entrevista yo te decía que lamentaba decir claro que lástima no no poder contar más con la Eucaristía hay una tradición que dice que bueno que vos ahora no podés celebrar más la Eucaristía creo que así es ¿no? al menos públicamente o algo así algo así y es un poco raro en el corazón y entonces yo en privado me lamentaba con Pepe y decía qué lástima que por esta tradición que no es siquiera un dogma de fe ni nada por el estilo pase esto ¿no? ojalá yo hacía votos que en el futuro esto se modificara se pudiera modificar porque como por ejemplo en la iglesia ortodoxa que está hay curas casados y curas célibes y en la iglesia evangélica vos tenés yo me acuerdo tengo un amigo evangélico que acá cerca de Córdoba yo no sé qué iglesia cómo se llama su iglesia pero son esa gente que se reúnen en grandes teatros y él y él va y predica va con su esposa y predica y son gente muy muy profundamente religiosa y cristiana y bueno se armaba este conflicto yo lo lamentaba y y me imaginaba que estás atravesando también un momento difícil porque no todas las opiniones eran de aceptación o de o benéficas o de comprensión es otro desierto te has metido en otro desierto en cierto modo también a veces es más profundo y más agudo que el que el desierto material atravesado ¿no? totalmente sí personalmente no tengo una bandera ni una ideología en relación a bueno ahora en el momento existencial en el que estoy que yo levante una bandera para defender qué sé yo que el sacerdocio de los casados la verdad es que no simplemente comprendo lo que antes a lo mejor no me lo planteaba no me lo planteé nunca porque no era un conflicto para mí nunca fue un conflicto para mí la vocación y no lo es hoy alguien me preguntaba bueno pero estás en crisis hay frustraciones es que la verdad es que no vengo de una vida muy plena hoy entiendo por adentro lo que antes no vi de que pueden estar unidos hay caminos que están unidos y la iglesia tiene su sabiduría también tiene sus tiempos los comienzos de la iglesia fueron de otra manera evidentemente de los primeros siglos a mí hoy de golpe me resuena algo que antes no me resonaba tanto me resuena que todo fue laical al comienzo que la estructura de la vida consagrada como la conocemos después bueno como nos pasa en todas las instituciones y me hago cargo yo siendo parte de ese camino durante 35 años que honro y que respeto y respeto profundamente en quienes lo siguen eligiendo y yo lo viví tanto tiempo así que es un camino también se nos pega y en mi propio corazón lo he vivido se nos pega esta cosa de que hay un camino más profundo que otro hay un camino más consagrado que otro hay un camino más espiritual que otro entonces en algún lugar se nos pegó se me pegó de que la vida consagrada era más grande y le agradezco a a la sabiduría del proceso que se me ha caído todo eso no hay algo más grande y ni tampoco ahora el camino que recorro yo es más grande no se trata de eso se trata de que no hay un desierto que sea más santo y luminoso que y que la soledad sea más grande para el camino espiritual que la compañía no es así no es así desde los comienzos fíjense la primera familia laical ¿no? María y José tan sencillo como eso de Nazaret Jesús fue un laico y esto no es la reivindicación del laicado para tratar de mostrar mejor el camino del que estoy sino de golpe ves simplemente ves y en ese ver honrar y comprender la historia como ha sido y como es hasta ahora y probablemente estemos abriéndonos a caminos que nos sorprendan también de por donde Dios nos lleva ¿cuál sería el problema que el ministerio sacerdotal pueda vivirse por un laico? ¿cuál sería el problema? de hecho no es un don el celibato no es un don yo lo lamento mucho si no yo sería sacerdote encantado te digo me encantaría claro claro que sí y te digo que en relación a esto me dijo un obispo con voz en off hace poquitos días yo estoy totalmente de acuerdo con vos pero no lo digas en voz alta y que la Eucaristía yo digo bueno yo tengo una relación yo permanezco con la Eucaristía y no sé vivir sin ella y no hay nada que me impida vivirlo y cuando la Eucaristía entra en la vida de una persona y además es fundadora de caminos espirituales y es fundadora de comunidad y es fundadora de todo lo nuevo la Eucaristía entonces estoy inseparablemente unido a ella me cambió la forma y sentí que podía ser mucho más doloroso por la pasión enamorada con la que he vivido el ministerio pero me doy cuenta que está vivo en mí y que bueno estoy con ella la Eucaristía así que que así sea bueno para no extendernos más ya seguro hacemos otra entrevista porque hay muchos temas que tocar pero hay que cuando quieran mateamos claro antes de darles la palabra para que se despidan o pregunten algo más a Gloria Graciela no quiero dejar de decir Pepe accedió yo te agradezco Pepe a dar el retiro del santo nombre el segundo retiro en Ávila porque va a haber dos retiros en julio del 1 al 7 el primero que lo va a dar el padre Juan María de la Torre el traductor de Filocalía que tanto nos está enseñando en el segundo curso un hombre también con mucha experiencia de Dios una hermosa persona por decirlo con todo lo que eso significa y el segundo retiro lo das vos Pepe si Dios quiere del 8 al 14 de julio en Ávila que ya tenés sacado el pasaje un regalo un honor y y un gracias y que vas a estar también dos o tres días antes vas a estar en un congreso de espiritualidad en Navarra ¿verdad? exacto ya lo vamos a dar un congreso de espiritualidad en Navarra el congreso de Estela que por ahí si lo googlean que son de distintas tradiciones invitados de distintas tradiciones a compartir en celebraciones y en mesas redondas digamos todo el día se hacen celebraciones en ese lugar bueno yo es la primera vez que me invitaron desde la parte católica así que allí voy como cristiano católico a compartir con otras tradiciones honradísimo de esa invitación y bueno y unido a esto que para mí es un regalo y un misterio de la providencia también ¿no? Mario la invitación porque siento que hay una continuidad en mi vida y una de las continuidades de mi vida es la práctica de la oración incesante tal como se expresa en el retiro de la oración contemplativa como vengo practicando y los ejercicios en los que vivo y comparto con otros hace muchos años entonces es una continuidad que desde este lugar en el estoy poder seguir viviéndolo compartiéndolo con otros creo que es parte de mi camino así que lo siento como una confirmación también de la continuidad del camino estoy muy agradecido no agradecidos a vos Pepe ahí yo Gloria que está aquí forma parte del equipo de proyectos del Santo Nombre donde vamos recogiendo los proyectos que los participantes van proponiendo y ahí yo te digo Pepe con Pepe estábamos hablando de cuál era su singularidad cuál era su principal aporte que él podía ahora acercarnos y él siempre me hablaba de la unión de la mixtura entre psicología y espiritualidad así que ahí ya te va a llegar Gloria un proyecto que hemos estado hablando con Pepe para que lo discutan y lo vean para que él nos pueda dar un curso sobre eso o abrir un espacio sobre psicología y espiritualidad de alguna manera una maravilla una maravilla y bienvenido Pepe a esta casa de hermanos aquí somos una casa de hermanos y gente que caminaba agradecido y honrado porque así la siento así que bendito sea Dios nos acompañamos unos a otros eso es eso es gracias gracias infinitas gracias a vos bueno un abrazo Graciela bueno gracias Pepe por todo lo que nos compartiste así que bueno muchísimas gracias Graciela estamos muy cerquita yo estoy en Merlo en Merlo viviendo por ahora en estos meses en Merlo San Luis Merlo claro Merlo San Luis así que a dos décadas de Criocuarto si 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 es cierto así que bueno quien quiera quien quiera contactar a Pepe nos pueden escribir o no sé si Pepe vos querés dar un correo por si alguien te quiere contactar viendo esta entrevista o después me lo mandas lo pongo abajo eso te mando el correo o el teléfono no sé dale y lo pongo ahí en la descripción perfecto muchísimas gracias un gustazo y un placer el encuentro gracias por sus preguntas y también por su escucha quedate por el espacio quedate un momento en off quédense si quieren un momento vamos a cortar la grabación un momento y un momento Gracias.